Hola, buenas tardes a todos. Tarde de martes. Es una fecha que yo tendré que tener guardada. Le he puesto ahí un asterisco en mi agenda. Uso mucho la agenda, mucho. La agenda del teléfono y la del ordenador. Y ya le he puesto ahí un asterisco grande rojo. Me va a preguntar tanta gente por esta fecha que se vea de lejos. Para no tener que buscarla. Llevo 10 minutos absolutamente concentrado. Así, sentado, escuchando la radio, el final del programa de Mara. Y pensando infinidad de cosas. Por ejemplo, pensando que la tranquilidad que me da, el relax, la relaxación, en el estado natural que me da a mí lo del Twitch, es como andar por tu casa. Es como me falta la bata nada más. No tengo bata, no tenía nunca. Pero bueno, me refiero a estar ahí con una cerveza a la mano. Es la que me permite contar lo que os voy a contar hoy. Porque el jueves ya será tratado de otra manera. Pero yo quería, tengo la necesidad, tampoco sé el por qué, tampoco es que me importe mucho. Tampoco es que me importe mucho. Pero sí, me importa por vosotros, por los que estáis ahí. Que además hay un huevo. Pero un huevo de gente. Y se puede ir aumentando. Entonces, me importáis vosotros. Entonces, yo, ¿cómo os lo cuento? ¿Por qué voy a hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que voy a hacer a partir de ahora? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Entonces, ahí entran los conflictos éticos, personales, los morales. Yo sabía que esto lo iba a hacer, no sabía cuándo. Y lo sabía desde hace dos años para tres. Cuando recibí la primera denuncia de las siete que tengo. La primera no fue la más terrible. La más terrible fue la tercera o la cuarta. Pero yo no soy fácil. O sea, tengo la lágrima muy, muy, muy dura. Eso es un tema físico. No es un tema siquiera de sentimiento. Es un tema físico. Hay gente que le cuesta. Lo que yo he llorado en estos años con esto. Con los testimonios. Con la gente con la que he ido hablando. ¿Y por qué ahora? Pues, hombre. Pues porque ya no iba a avanzar más. Porque os digo de antemano que no voy a ir a ningún juzgado. Aunque esto le cueste, me cueste la bronca y me cueste, no sé, no sé quién, alguien me regañará. No voy a ir a ningún juzgado. No pienso pisar un juzgado nada más. Mirad que vas a escuchar barbaridades. Vamos a hablar del mayor estado de depravación del ser humano. Que es el del que hace las barbaridades premeditadamente. Sabiendo que las va a hacer dentro de una hora, hora y cuarto, pactas, estrategia con uno, con otro. La violamos entre uno, entre dos. No voy a ir al juzgado. Voy a mandar las cosas según, aunque, por un tema que ya te contaré, que no hubiera caso. Bueno, a ver, a partir de ahora mandaré cosas según las vaya contando. Y según me las vayan pidiendo, ¿eh? Si viene un juez o viene un escrito. Oiga, que me dé usted el programa de ayer. Bueno, el programa de ayer está ahí, que lo saque. Ya está. Pero bueno. Vamos por orden. Déjame que vaya. Hoy quiero hacer 20 minutos. Ya sé que yo no voy a hacer 20 minutos. Caré 40, pero bueno. Y ya el jueves tendríamos el capítulo 1. Esta frase no es mía, por supuesto. ¿Hasta dónde llega la miseria? Es la frase de una víctima. Y alguien me dijo, hostia, qué bonito, qué duro, ¿no? Y tuve que rescatar el archivo, ver la frase y digo, hostia, qué pasada, se me había escapado. ¿Hasta dónde llega la miseria? Déjame que hable primero de los implicados. Para nada. A día de hoy yo no he hablado de COPE, de la... Bueno, ni de COPE, ni de ningún departamento, ni de ningún programa. Yo soy oyente de COPE y lo he dicho públicamente. Ahora que estoy mucho en el coche en muchas horas, escucho Deportes COPE y yo jamás he hablado nada negativo de nadie de Deportes COPE, de su trabajo y de lo bien que lo hacen y de los buenos resultados que tienen. Bueno, los que me conocen, me conocen y los que no, que lo busquen. No he hecho ni un solo comentario, ni regular siquiera. Yo espero, pero eso ya yo no sé cómo hacerlo, pero espero y deseo de todo corazón que esto no le afecte a la relación de Deportes. Tienen una relación cojonuda, vamos, buenísima. Yo creo que la mía era mejor, pero porque era la mía, pero vamos. La relación de Deportes COPE tiene gente muy buena y colaboradores sensacionales, divinos. Que yo espero que esto, me digo, hombre, les pueda afectar y va a haber movida y estarán hoy, como he puesto en Twitter. Joder, me han machacado a mí por teléfono, amigos y conocidos, ex y gente de COPE. Por cierto, he hablado con mucha gente, especialmente en los últimos 15 días, con mucha gente. Esta tarde lo he hecho, esta mañana lo he hecho, con gente de COPE, con gente con la que mantengo relación. ¿Y sabéis lo que he hecho en estos 15 días? ¿Sabéis cuál era el motivo de que me llamaban o yo le llamaba o yo buscaba la conversación? Ratificar lo que parece increíble. Pero luego tengo un documento que lo ratifica. Ratificar lo que parece increíble. No voy a descubrirles nada. Les voy a dar detalles. No les voy a descubrir nada. Los saben. Los saben todo. Conocen a cada uno con sus vicios, sus defectos, sus virtudes. Los saben. Los compañeros, como no puede ser de otra manera. O sea, tú vives 12 horas diarias con alguien, 20 años y sabes quién es ese alguien. Y sabes sus pros, sus contras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un documento, el último, que quiero enseñaros hoy. Voy a enseñaros pocas cosas. Pocas que no sean públicas. Las privadas empezarán a salir a partir del jueves. Algunas que han costado la misma vida conseguirlas. Pero hay un documento hoy. No lo quiero anticipar. No es el último. Te digo, mira, te hablaba de este. ¿Qué tengo ahora? No sé el orden que lo he puesto. Esto es como un tráiler. Es como el anticipo de lo que va a empezar la serie, ahora que estamos todos con series, a partir del jueves. Este es Juan Antonio Alcalá. Juan Antonio Alcalá, que tiene un rosario de condenas. Él y la COPE, la COPE por él, vamos, pues un poco como responsable. Pues recuerdo, ahí tenéis algunas, ¿no? Espera, que os lo pongo aquí en grande, que lo veréis mejor. Ahí está. Pues tienes la COPE, paga el Barcelona 200.000 euros por insinuaciones de dopaje. Dijo que si el Barcelona se do pago, el Barcelona de Guardiola, etcétera, etcétera. Luego no pudo demostrarlo. 200.000. El español, otro tanto, porque dijo que se había dejado ganar un partido contra el Sporting de Gijón. Hablo de memoria. Y otro no sé qué, tropecientos mil. Lo de Luis Enrique, bueno, es de las cosas más vergonzosas de la historia de la comunicación de ese país. ¿Sabéis qué manipuló? Lo tengo ahí. Bueno, manipuló un vídeo de Luis Enrique. Cuando le di a Luis Enrique por hacer Twitch en la Eurocopa. Y, bueno, no a la Eurocopa, sí a la Euroliga. ¿Cómo se llama? ¿A qué llevamos? Eso. Bueno, por cierto, creo que lo tengo. Mira, esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió. Hay que tener poca vergüenza con Luis Enrique. Escucharlo, por favor. Espera. Ah, coño, ¿por qué no? Ahí. Y por un momento el stream ha sido un consultorio. Arcadio Malanoche, muy buenas, míster, muy buenas, Joaquín. Esto es en serio. Tengo a la mujer de uñas con el tema del mundial, la selección, tus tweets. Porfa, aprovechando que está aquí el psicólogo, muy bien, mándale un mensaje, se llama María, a ver si se calma un poco, que tenéis bastante culpa en todo esto. Un abrazo enorme, figuras. María, escucha mi voz. Relájate. Coge aire, despacio, y suéltalo despacio. Muy bien, María. Muy bien. Yo creo que ya está mejor, ¿no? María se ha puesto cachonda seguro. María se ha puesto cachonda seguro. Eso es de una conversación de otro día, de otro momento y de otra historia. Se han sacado el se ha puesto cachonda de otro día, de otro momento, de otra conversación. Hay que ser, hay que ser mal, mal profesional. Pero bueno, no es a esto a lo que he venido hoy aquí. Juan Antonio es una persona que le gusta el cuerpo a cuerpo. Entonces, ahora no, ahora está más apaciguado. Pero hubo una época en la que se enfrentaba con gente, con seguidores del Twitter, o con gente que le podía criticar una cosa u otra. Mira, este es un titular, Juan Antonio, que la desvela. ¿Cuánto cobra la COPE tras una bronca en Twitter? La bronca es de todo menos elegante, pero bueno, ahí la tenéis. Le dice un tío, Alcalá, me acaba de saltar en mi muro de Twitter, ¿cómo has podido renovarte la COPE si eres más malo que un piojo? El triunfo de los mediocres en este país es de estudio. Y Alcalá le responde, en su línea absoluta, esto. Dice, seis años a 400.000 euros por temporada. Cuando estés muerto de hambre, recuérdalo, por si puedo ayudarte. Ingenioso es, ingenioso es. Las cosas como son. Para llevar la vida que ha llevado, hay que ser muy ingenioso. Ahí miente. No tengo el contrato de Alcalá. Vamos, como no fuera los primeros años, el primer año, 400.000 euros, no los ha visto juntos en su puta vida. Pero vamos, tampoco es el tema de hoy, ni el de hoy, ni eso. El contrato de Alcalá, el último que yo dispongo, son 100.000 euros. 100.000 euros. Camás vais a ver parte de ese contrato. Ya lo digo, ese es el que os quería enseñar antes. Pero bueno, va. Ahora, ¿qué tengo ahora? Todo el lío mío con Alcalá, con el que yo no tiene un problema en mi vida. Y muchos estarán tirándose de los pelos diciendo, ¿por qué le hiciste bailar? No lo sé, pero amigos míos dicen que si este episodio no hubiera tenido lugar, yo estaría tranquilo con mis cosas y mis historias y mis conciertos benéficos cuando tengo ganas de líos y demás, que espero noticias en muy breve. Pero no me hubiera metido en este jardín. O a lo mejor sí, porque no me he metido por Alcalá, ni mucho menos. Me he metido por los damnificados, entre ellos, de Alcalá. Pero mi pelea con Alcalá, por llamarlo de alguna manera, empieza con el cierre digital, que es un periódico digital que dice exclusiva. Cope despide. Espera, que os lo pongo en grande. Me gusta que lo veáis en grande. Cope despide a Juan Altino en Alcalá, sin vez de ser después de la manipulación del audio de Luis Enrique. Bueno, pues que quedaba sin espacio en la emisora, que encima, que yo, fue una vergüenza, pero fue una vergüenza a un nivel, vamos, de los propios compañeros pidiendo de Alcalá. Esto no, esto ya te ha pasado. ¿Qué pasa? Pues que yo, que hay veces también que soy como Alcalá, y lo reconozco, el problema es que yo lo reconozco, me metí en el baile este sin que nadie me invitara, pero claro, luego otra vez me volvieron a invitar. Suancar, Suancar es un señor al que yo no tenía el gusto de conocer, es el director de deportes de Cope. Es un señor que le trajeron Paco González y Manolo Lama, y que, como ellos no quieren tener labores de ejecutivos, y reuniones de ejecutivos, y responsabilidades de ejecutivos, le nombraron director de deportes Cope. Y Suancar contestó al cierre digital con este Twitter también, porque él es un tío, soy muy importante, tengo muchos seguidores en Twitter, le dijo un juez hace poco, ahora lo escucháis. Falso, Juan Antonio Alcalá decidió no renovar su contrato a finales de 2022, y en Cope se respetó su decisión. No hay más, y no me extraería nada, que ante tantos inventos tome medidas legales en defensa del honor. Y ahí aparezco yo, yo leo ese Twitter, yo conozco la historia, yo ya tenía cosas de dos señores, dos señores, sí, dos, en ese momento de dos personas que querían denunciarme barbaridades. Pero bueno, pues en ese momento yo estaba escuchando y poniendo las cosas en orden, poco más, y cuando leo esto de Suancar yo contesto. Hay un lío montado, porque ya, claro, esto ya se sabía, hay gente que sabe que esto iba a salir. Porque ahora le quieren matar a Suancar, que tiene la culpa a él por haberme, por haber ido de testigo a un juicio, que no ha habido juicio, que es mentira, que la gente se hace unas pajas mentales aquí. No hay juicio ninguno, ha habido una declaración previa, y habrá o no, habrá posiblemente apertura juicional, pero hoy no la hay. Pero alguien le hizo a Suancar, Avellán, cuando escribe esas cuatro líneas, que están ahí arriba, las cuatro, son cuatro, los que me conocen, y tiene gente alrededor, a izquierda, a derechas, arriba y abajo, que me conocen, saben que no hay un puto punto que no tenga sentido. Lo saben. Bueno, esto aparece un tal, y el doctore que no sé quién es, aparece con este tuit. Algo saben por ahí, y retuitea, os lo pongo en grande, un tuit de un tal Sergio que dice, en 2014 me quedé en paro y lo puse en Twitter. Tenía los mensajes directos abiertos, me escribió un periodista deportivo de la COPE, no para ofrecerme trabajo, sino para ofrecerme mil euros, y me acostaba con él, pensando que por necesidad pasaría por el aro. Esto es por contextualizar y tal. Este fue el primero, pero hubo más Twitter de este señor llamado Sergio. Por cierto, algunos habéis dado y habéis acertado con quién es, y me están escribiendo mensajes directos, otras personas que han sido acosadas por esta misma persona. Lo digo para los que habéis puesto en duda mi testimonio, sin tener ni puñetera idea, de lo que yo pasé con este señor. Y hubo incluso uno más. Silencio la conversación, pero no lo voy a borrar porque no me sale de los huevos. Estoy contando la verdad y yo tengo mi conciencia muy tranquila. Antes no estaba Instagram para tirar los tejos, como lo tenéis ahora. Antes los mensajes directos eran una mina. A lo que yo a esa ristra de Twitter contesto con coño, pues jamás lo hubiera imaginado. Y ya está. Eso es todo lo que yo escribí. El primero y ese. Yo he hecho un tuit y una frase. El tuit ese de las interrogaciones, los puntos que os he leído, a su Ancar, a su Ancar, preguntando. No existe un código penal ni un artículo en el que alguien le pueda condenar por preguntar. Luego vais a ver una cosa como el abogado de Alcalá el abogado de Alcalá dice oiga, entonces esta pregunta que a Villar le hizo digo, ¿qué quedamos? Si le he preguntado, ¿qué coño hacemos aquí? Uno va a preguntar lo que se le pongan los santos huevos. Pero bueno. Y esto ya está. Yo aquí no escribí más. Se presenta en la declaración previa que tengo que ir yo, me veo que están Isaac Zout, al que conozco hace veinte años, veintitantos años. Veintimuchos años. Se presenta a su Ancar y se presenta a Carlos Cano, el que yo creía que era director de recursos humanos de la COPE. Y claro, yo digo, mira, yo no voy a declarar y mi abogado va a preguntar a unos señores que no sabíamos ni que iban a venir. Total, que bueno, lo retrasaron tres días y volvimos al tercer o cuarto día. Volvimos. Quiero que veáis esto para que veáis lo que son las declaraciones en los juzgados. Os recuerdo que estos tres señores que vais a ver declaran como testigos. El testigo no puede mentir. Ya se encarga al juez de decirte que te mete un cuerno. Que como mientas te mete un cuerno. Que puedes estar hasta cuatro años en la cárcel y se ve muy serio con el falso testimonio. Esto es lo que dijo una de las preguntas que le hicieron a Isaac Zout, que quiero que escuches. Muy buenos días, señor Zout. Le quería preguntar por la salida de Jorantino Alcalá de la cadena COPE. Si usted conoce a qué obedeció, si fue un despido, si fue una salida voluntaria. Bueno, la salida de Juan Antonio fue una salida voluntaria porque terminaba contrato el 39 de diciembre y él decidió no renovar ese contrato por una serie de circunstancias. Entre ellas hubo un problema con Luis Enrique, un audio que se malinterpretó y él recibió muchas críticas en las redes sociales y entonces decidió que eso un poco le superaba que no se sentía a gusto y lo único que se temió su contrato y comunicó a la dirección de deportes que no renovaba ese contrato. Que se malinterpretó el audio de Luis Enrique. Se malinterpretó el audio de Luis Enrique. Una cosa, ya lo anticipo, habéis escuchado a uno, vais a escuchar a dos más, testigos que dicen que jamás la COPE le despidió. Uno es el jefe de deportes, otro es un redactor jefe, el otro es el director de compliance ahora. Bueno, pues jamás la COPE le despidió. Yo no sé, no lo sé, si la despidió no lo sé, yo no sé, yo sé lo que escribía entonces, lo juro que hoy no lo sé. Pero si la COPE le despidió, tiene un problemón de cojones. Después de lo que vais a ver aquí en los próximos días, después de lo que vais a escuchar, después de lo que vais a leer, no es lo mismo que la COPE le despidiera y que digan, ya lo sabíamos y miren cuánto nos enteramos, fuimos los primeros que, a que tres empleados con peso, mucho peso, digan, no, no, usted hubiera seguido aquí 20 años. Pero bueno, eso es un paréntesis. El siguiente testimonio es el de Swankar. Este es un poco largo, un poco coñazo, pero me encanta, porque aquí el abogado le dice, esa pregunta que le hace José Antonio Avellán, que claro, yo digo, pues ahí están los escritos, si hasta usted dice que le pregunto al señor Swankar algo, ¿de verdad que se puede juzgar a alguien por preguntar en algún país del planeta? Mira, que ahí juzga. Puro decir verdad a todo lo que se me pregunte. Buenos días. Buenos días. Mire, le quiero preguntar por un tuit de don José Antonio Avellán del día 15 de mayo de 2023 dirigido a usted en concreto, en el cual a usted se le interpela y se le dice o se le pregunta si el despido del señor Alcala obedece a una serie de, se dice, el coste que ha tenido en los juzgados o por lo que le habéis tapado como depredador sexual. Dígame, en relación a este tuit, ¿usted tiene conocimiento de algún caso de acoso, abuso o de cualquier tipo de delito de índole sexual del señor Alcalá? Ningún conocimiento. Si quiere que diga muy rápidamente a qué vino ese tuit, lo explico porque tarda un minuto no más. Bueno, el confidencial publicó una información en la que decía que Alcalá había sido despedido de la COPE y yo, que tengo unos 120.000 seguidores en las redes, dije, en absoluto, Alcalá no ha sido despedido, es más, tomó él la decisión. Y siguiendo ese hilo de tuit, nos encontramos con otro tuit del señor Avellán en el que decía algo así como eso y además me incluía a mí diciendo ¿le facilitabas tú las presas al señor Alcalá? Cuestión que me hizo meditar si yo también planteaba algún tipo de acción judicial. Sí, por lo tanto esto de le facilitaba a las presas no sabe a qué obedece ni... No lo sé, intuyo que causar daño, otra cosa no me la explico. Ay, joder, he prometido, he tenido que prometer varias veces que esta es la primera vez en mi vida que voy a pensar las cosas antes de decirlas, que no va a ir la lengua antes que el cerebro sino al revés. Pero una vez me podré pasar. Vamos a ver, Swankar. No nos conocemos. A lo mejor no te habían avisado. Esto fue... Mira, lo pon ahí, 19 de abril y el 24. A lo mejor no te habían avisado. Hoy sé que te han avisado ya. Si es que Swankar, joder, déjale paz, déjale paz, que como como digas algo, Swankar, no se puede ir a estos sitios a divagar. Tú no estuviste un día en una ciudad del norte de España, San Sebastián, un 8 de noviembre, hablo de memoria, esto sí, un memorial, 8 de noviembre, no fuiste, que tengo además el certificado, en el taxi licencia 142, de madrugada, acompañando a una señorita, y digo señorita con mayúsculas, hasta el hotel, señorita, que subiste hasta una planta del hotel y la pasaste a un señor. que nadie interprete lo que no estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo que ese señor te invitó a ti a la fiesta y tú dijiste que no, porque en eso dicen que eres un tío cojonudo, honrado, honesto y elegante. lo hiciste, ¿verdad? Y luego he puesto solamente, porque esto va a traer mucha cola, el último testimonio de ese día fue el que fue muchísimos años director de recursos humanos de COPE, el que firmó el contrato de los detectives para seguir, detectives o sinvergüenzas, para seguir a mis hijos día y noche entre octubre del 17 y mayo del 18 ese era director de recursos humanos y yo me entero este día, me entero con lo que vais a escuchar de que ya no era director de recursos humanos. Usted se dice aquí en la creña es director de recursos humanos de la cadena COPE. Yo soy director de recursos humanos hasta el mes de octubre del 23. Hasta el mes de octubre fue director de recursos humanos y desde cuándo fue? Desde, he sido director de recursos humanos desde el año 2000 y anteriormente he sido jefe de personal desde el año 90 hasta el año 2000 y actualmente he sido vinculado a la cadena COPE pero ya no como director de recursos humanos he sido vinculado como lo que llaman a la es compliance officer que en español es director de cumplimiento y ética corporativa. Esto es como robar una borracha, tío. este señor es hoy el compliance de la COPE el responsable de la ética y la moral de la COPE previamente 20 años director de recursos humanos. Lo que vais a ver en los próximos días es para que este tío no es que no fuera compliance de la COPE es para que se fuera de España e insisto las conversaciones que he tenido en las últimas hasta hace un rato con gente cercana a COPE y de COPE todos saben lo que voy a contar no tienen los detalles ninguno ninguno porque para eso hay que buscarlos pero todos lo saben. ¿Qué tengo ahora? Alcalá estuvo con de la morena muchos años algunos escuchaban al tirachinas era un tío divertido muy divertido Coserra con él tenía ahí un frontón cojonudo y claro lo malo de tenerme enfrente es que conservo toneladas de papeles toneladas de sonidos toneladas de vídeos y no hay por eso ha tardado tanto dos años y pico casi tres porque hay que buscarlos ordenarlos editarlos cogerlos Alcalá era en los años estaba frente al tirachinas pues entre los años 2000 y 2010 pues ponte que en el 2004 2005 era un picha brava era un tío un playboy un tío que ligaba en la vuelta ciclista todas las azafatas tenía novia formal con pedida de mano con fecha de boda o sea era un tío heterosexual con tona de la ley esto era así luego alguno podrá decir es que no te enteraste pues no me enteré pero esto era así he traído tres ejemplos prácticos nada más tres ejemplos prácticos para que veas que no esto no es mentira Ramón ¿qué? antes de que se vaya a Mari Carmen que el otro día hizo amistad con Alcalá Alcalá creo que está a desconocerla a ella y ella me pregunta que cómo es que si es un buen partido yo ya le he dicho que hombre que no es el príncipe ¿quién Alcalá? sí, sí Alcalá Mari Carmen dime te le llevas ya con piso y todo tiene piso un coche bueno y una figura de la radio ¿qué quieres que te diga? pues porque más se lo tiene que poner ¿no? no tienes que poner absolutamente nada vienes y entras en la casa a ver si te gusta y ya está y te metes en la cama directamente a dormir ¿sabes? vale, muy bien lo tienes todo lo tienes todo Mari Carmen vale, pues yo un beso muy fuerte vale, igualmente un beso casa hecha tiene todo la cocina absolutamente todo un buen partido hombre, por Dios ahí está Manolete claro, pues ellos sabían espera, que lo tengo aquí ellos sabían que bueno le vendía como un tío que era un buen partido mira, otro ejemplo otro ejemplo muy cortito pues está Alcalá que no veas qué partido se va a llevar uy, está Alcalá se ha comprado oye, esta chica es un partidazo es un partidazo sí, que si es de posible su padre tiene tierracicas ¿tiene ganado? tiene ganado el cielo tiene ganado muy buen ganado tiene muy buen ganado bueno mi Alcalá tiene un Audi mi Alcalá tiene un Audi ahora se lo digo que vamos ya verás sí carrera terminada piso amueblado está escribiendo un libro bueno Alcalá sabes que hacía gimnasia ¿sabes? rítmica no, no, rítmica no era la de los brincos artística era gimnasia gimnasia artística hace el Cristo cayó mal encima un potro cayó mal encima un potro y de entonces ha dicho que que no sigue ¿sabes? pero en Alcalá le tienes que ver tú encima el potro ya verás Alcalá tenía durante muchos años novia formal Carmen Colino una chica maravillosa he coincido dos veces con ella maravillosa hace años que no la veo fue redactora o redactora jefa de LAS y fueron novios muchos años y había cosas como esta Carmen Colino buenas noches hola buenas noches ay cuéntame cuéntame chismes cuéntame bueno tú cómo vas lo primero obligado era traje de noche o sea nos hemos tenido que poner un traje de noche largo en mi caso es negro nos hemos tenido que peinar bien maquillar bien si no vamos no te dejaban entrar ¿llevas los pendientes que te regaló el tacaño de tu novio? por supuesto que lo llevo puesto ¿llevas los pendientes que te regaló el tacaño de tu novio? por supuesto que lo llevo puesto los pendientes que le regaló su novio que eran su novia eran novios y bueno y eso lo explotaba José Ramón y el mismo Alcalá le dedicaba canciones los viernes y demás hubo pedida de mano aquello fue una fiesta por todo alto no dejó de comentarse lo de la pedida de mano se hace una vez en la vida y bueno va a ser bonito estoy muy nervioso con eso pero muy ilusionado también si se te ve que hoy era la pedida de mano de Alcalá a ti te vamos a cantar un miastrico por la petición de mano si si bueno bueno luego te cuento luego te cuento que mal rato pasé ayer uno que es tímido para estas cosas de la pedida de mano y todo esto como que te voy a contar ya lo pasarías tú hace tiempo muy gracias para sorpresa de todos bueno voy a decir una cosa abro paréntesis para que no se me olvide lo digo ahora yo si sospechaba de que esto podía ser un paripé ahora todo el mundo era yo el único gilipollas era yo que solo lo sospechaba todo el mundo lo sabía pero no te enteraste pero no te enteraste yo no es que yo para empezar mi cabeza no está hecha y fíjate que soy de pueblo de pueblo pero mi cabeza no está hecha para que un tío tenga unos sentimientos de homosexual pero que sea heterosexual no es que España no era España es una polla España es como es desde el año 82 que yo te lo puedo jurar o del 81 82 o sea yo he visto gente muy chapalante y que ha salido del armario y que no se ha engañado a sí mismo porque el que no salió del armario entonces es que se engañaba a sí mismo porque todo el mundo lo sabe y digo esto porque yo un día tuvo que menos mal que luego tengo las pruebas que las vais a ver sólidas contundentes más la declaración del propio señor este señor en el 97 97 me bailan porque hay tantas fechas con Alcalá que me bailan dejémoslo que si me equivoco pedirle perdón pero lo que voy a contar es esto puede ser el 98 bueno 97 acosó a un deportista acosó a un deportista le invitó a ir al cine según el deportista yo no estaba allí con intenciones claras de que no quería ver la película y cuando le dijo que no Alcalá le hundió su carrera le hundió su puta carrera que iba como un avión ya estaba en la cresta de la ola mucho antes de todo esto que estamos hablando hay cuatro testimonios que cuentan que hace que ha hecho como y como es la persona de Juan Antonio Alcalá este es el contrato de Alcalá una parte del contrato que a mí me sorprende yo he estado 17 años en la COIP y yo he podido firmar 7, 8 contratos no lo sé 9 no lo sé no lo sé son contratos más o menos estándar pues cambian las condiciones los horarios si los hay los dineros pero yo tengo el contrato entero yo no he visto con esto lo digo que no los haya yo no he visto el contrato del 21 es renovación del contrato del 21 por 100.000 euros lo firma Carlos Cano como director de recursos humanos el compliance soy compliance yo no he visto ningún contrato y yo tenía que firmar visar la palabra no firmar visar yo he visado 100 contratos en 10 años de deporte más 8 de jungla todos los de la jungla los visaba yo y todos los deportes de España los visaba yo visar ya me lo daban visado como pero yo tenía que mandar eso arriba visado por mí mira si he visto contratos ninguno que yo haya visto tiene tantas menciones a el ideario de la COPE que es la biblia de la COPE la biblia de cómo un empleado de la COPE debe comportarse la ética la moral la dignidad el honor pero lo pongo en grande podéis leer ahí cosas que a mí me chocaron mucho está subrayado en rojo yo no he visto ningún contrato no es que desde que tú te fuiste se hacen todos me callo pero prefiero pensar que es raro porque le conocían prefiero pensarlo a ver si ahora también yo tengo que no 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 sé si habrá habrá querella por perder el tiempo yo que sé pero vamos por esto no yo pienso que quien redactó este contrato pensionando tantas cosas referentes a la dignidad a la moral a la ética a la lidiario ya sabía que el señor bueno pues podía darte algún disgusto desde cuando ¿qué tengo por aquí? Paco González ah es que está en la foto vale estos son estos son referencias a un escándalo que algunos la mayoría conoceréis otros no tampoco paso a las portales de los periódicos aunque mucha gente se hizo eco había un señor llamado un señor había un cerdo llamado Willy Valadez por lo menos es lo que su comportamiento me inspira a mí para denominar qué clase de ser era o es había un señor que les dijo a estos que por ahí lo pone ¿qué pintaba este que hacía? no se sabe nadie ha logrado averiguar qué hacía Willy Valadez desde los tiempos de la ser con Paco González especialmente qué le proporcionaba qué le daba porque no ha hecho una entrevista en su puta vida no ha ido a un partido no sabe nada no sabe eso sí a los jugadores les tenía contentos detalles buenos a Paco le tenían palmitas a lo mejor era a lo mejor era alcoldo a lo mejor era alcoldo bueno el caso es que hace dos o tres años les engañó y ya explotó todo porque le tuvieron que dar cuatrocientos mil euros de un fondo como decía aquí de un fondo de maniobra de un fondo de maniobra tampoco sé lo que es eso porque tenía un cáncer terminal el cerebro yo que sé no me acuerdo no me acuerdo pero bueno eso lo buscáis en Google y sale tenéis toneladas de documentación y alguien descubrió cuando no daba factura cuando el dinero esos cuatrocientos mil no había factura no dio factura del hospital no dio factura de nada alguien descubrió que era mentira hijo puta qué cara tiene que era mentira que no tenía nada que se lo inventó para trincarles cuatrocientos mil luego luego ha habido mucha leyenda urbana de que al final dicen que se querellaron no lo sé no lo sé pero que ha habido mucha leyenda urbana de que tampoco se querellaron fuerte porque este creo que les tenía grabados ríes de tú de Mico Florentino creo que les tenía grabados desnudos vestidos tumbados de pie con tanga sin tanga con el látigo sin el látigo o sea dicen dicen no tengo ni idea pero a lo mejor es eso porque no se ha vuelto a saber nada ni de los cuatrocientos mil ni del tío no es que ya lo hemos arreglado malo si después del escándalo que fue esto a nivel nacional no habéis explicado cómo ha acabado malo malo eran inseparables eran bueno supongo que ya no eran inseparables en invierno con frío mucho frío con nevadas con nevadas en la carretera esa de Pozolo a Guadilla la que iba con quitanieves ¿te acuerdas Paco? hemos conseguido el dato y de lo bien que te trataba y cómo te tenía y y de dónde dónde iba a buscar las cosas que a ti te gustaban y no voy a contar más hoy no quiero que sufráis los dos quiero que veáis esta grabación como cabrones hasta el jueves no el jueves tampoco el jueves no va no vas en el primer capítulo Paco y han sido muchas semanas pensando en el dolor que yo sé que voy a generar pero he tenido amigas personas cercanas a mí mi mujer por ejemplo que me dice que por mi hijo de puta que yo sea no voy a generar la décima parte de lo que tú has generado por cierto no me apetece nada pero me veo obligado a hacerlo si hoy alguien o mañana viendo esto o esto mañana se rebota y la gente te lo hace llegar y no lo has visto en directo y eres una persona chico o chica porque aquí da lo mismo medio pensionista que ha tenido algún problema con esta redacción y me lo quieres contar y yo encantado yo voy ahora a piñón fijo voy con lo que tengo y con lo que tengo y yo me he currado pero yo te daré voz donde sea en un juzgado y de a qué vas tienes que ir y cómo lo tienes que hacer no te cortes tío o chica no te cortes muchas estarán revolviendo cuando lo vean así juntos en la foto joder qué necesidad tío qué necesidad me ha avisado mucha gente de que dice te están metiendo en un jardín porque a partir de mañana te van a llamar te van a llamar gente vamos a lo que Cristina fallarás Dios me libre por favor no bastante tengo con lo que yo tengo no voy a añadir más a la carpeta la carpeta ya está llena pero si alguien ya te digo quiere un abogado ahora tengo cuatro trabajando solo para esto creo que no tengo más hoy no no tengo más tengo esto que me lo han regalado yo no lo conocía bueno aparte de que no soy beatelmano no me gustan mucho los beatles tampoco tengo nada de colección de los beatles lo mismo creo que creo que no tengo nada ni un disco pirata algo que me lo han podido regalar alguna vez tengo boxes de esos cajas que traen todos los singles de los beatles y eso pero por curiosidad no por mis hijos si algún día les da alguno el parraque me salgan beatelmano pero me han regalado una canción que grabó John Lennon mucho después de que los beatles acabaran en el 70 71 yo calculo debe ser el 78 80 y la graba dedicada a su amigo McCartney me parece una historia preciosa lo he visto se ve bien se escucha bien digo date pues lo voy a poner joder when they said you was dead you won mistake you made one in your head tell me how did you sleep tell me how did you sleep at night you live with strength to tell you you was king the only thing you've done was yesterday la mano de hostias que le da lo pone marcando el paso que una vez saltaste sin que tu madre te lo ordenara va ya está que ya está ya mucho beatles esto no sé si está en youtube me la ha regalado un oyente no lo sé hay una cosa importante no digo porque veo me están escribiendo me están he visto el móvil me están volviendo loco ya no tendré que ver ahora el 99,9% porque es lo que me interesa a mí de las cosas que yo cuento a partir de ahora son y han ocurrido en las instalaciones laborales y profesionales de COPE dentro de las instalaciones de COPE para que no digan no es que no cuentas la verdad no entera completa entendiendo por instalaciones de COPE también cuando un grupo profesional de 4, 8, 10 o 12 viajan a un sitio y cogen 8 habitaciones en una planta o un hotel eso legalmente son instalaciones de COPE pagadas por COPE aseguradas por COPE ya está ya eso lo quería decir para que haya claro este es el yo creo que este es el meme se llama todo es meme sea caricatura sea dibujo sea un vídeo sea una todo es meme bueno esto es el meme que más se ha visto en España en los últimos años estos de hoy y a mí me lo han mandado 300 veces esta mañana pues que sigue número 1 creo hace un rato seguía número 1 en los trending topic es tan bueno que no puede ser verdad porque a mí me están haciendo ser mala persona y yo ya no creo en estas cosas yo creo que esto está premeditado esto está esto es una cosa de Telecinco que ha ocurrido nada hace unas horas la imagen la imagen de la absoluta devastación muros que ya no están casas apuntaladas alturas de hasta 2 metros que se siguen viendo los vecinos nos dicen que lo peor es que hay vecinos que en estas calles ya no están incluso vemos mensajes de barro con Pedro descanse en paz la otra imagen todavía hay absoluto silencio aquí tan solo se oye el ir y venir de esa maquinaria pesada esos hay un montón en Twitter me muero me estoy muriendo no puede ser esto no puede ser verdad Pedro HDP HDP hijo de puta Pedro HDP lo que pone y dice aquí ven gente que manchando con barro han escrito Pedro descanse en paz a un amigo que bueno el tío pobrecilla la que le habrá caído hoy muerta de risa bueno la chavala bueno pues las cosas del directo yo que sé le puede pasar a cualquiera pero ha sido maravilloso que tengo por aquí a este vídeo le puse la tira con toda prisa pero marca un poco la pauta de por dónde va la inteligencia artificial si es para esto que sabes que esto no es de verdad bendito sea si es para hacerte creer que de verdad mal vamos este vídeo es una sobrada tío got a big plan this mindset maybe it's right at the right place in right time maybe tonight in a whisper or handshake sending a sign wanna make out and kiss hard wait never mind it's only just a crush it'll go away it's just like all the others it'll go away or maybe this is danger and you just don't know you pray it all the way but it continues to grow i want to hold you close impressed against me inside life still close your eyes girl i want to hold you close stop breath beating hard as i whisper in your ear i wanna fucking tear you apart que envidia tío que bueno por favor que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno como están todos no a mí me encanta como está llorando a días por cierto yo creo que le queda en nada debe estar a esto de ser ya proclamada la peor política de la historia de España desde Alfonso XIII la peor o sea es una cosa pero por por incapacidad no porque sea mala no pobrecillas no tiene capacidad de pasar mala incapacidad o sea ha confundido la dana con la pandemia el otro día se tiró 10 minutos hablando de la pandemia que estamos padeciendo o sea es terrible es que es muy mala es que es que pobrecita joder me da pena me está empezando a dar pena que más tengo por aquí 82 años una argentina con más fuerza que tú y yo juntos jugando al hockey tío con dos huevos yo 82 años 82 años 82 años y jugás al hockey desde cuándo del juego desde los 47 y esto que hiciste ahora no ha sido una demostración para la cámara siempre jugamos así siempre jugás así y aparte jugamos con las primeras ensayamos entrenamos con la primera nuestra gracias a Dios Dios me da esta energía yo soy muy creyente en el colectivo no te dan el asiento te ven en colectivo por acá otro colectivo tomo ese para ir a los partidos cuando mis compañeras no me pueden llevar en auto yo tomo los colectivos y voy a las calles es increíble verla siempre es así es lo que nos motiva a nosotros si ella no baja los brazos nosotros tampoco ha corrido más ha corrido más en este vídeo que el Chimo en lo que va de 2024 o sea 82 años volviendo a la inteligencia artificial hay cosas realmente curiosas este vídeo hay dos tengo dos de Rejón tengo dos este con Rita Maestre y otro con la Guardia Civil la gente es que es muy mala y encima los que dominan estas herramientas vaya hombre se me ha quedado bloqueado esto espera ahora sonará encima los que dominan estas herramientas de la inteligencia artificial pues claro entre lo malos que son y las posibilidades que te da coca 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 queta queta pa'l nene ya solo nos queda subir por supuesto queta 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 que mejor que te base a tipo fijo ni coca ni eme aquí queta pa'l nene en una hipoteca podíamos llegar a pagar más el 60% más de lo que estamos pagando el 70% incluso queta pa'l nene y invertir en una en vivienda a tipo fijo hoy es ahorrar es acojonante la entrevista que le hicieron en el salvado que dice que no tenía ni idea no me lo puedo creer pero ni de ti ni de nadie rita ni de ti ni de nadie cualquier persona que lleva 15 años con alguien conviviendo conviviendo 24 horas al día no o sea tú no tienes de tonta vamos ni la mitad lo que tendrías que tener para decir que no sabes nada que ha sido la primera sorprendida no no te creo ni yo ni nadie rita maestre y esta es con la guardia civil que le paran en un control viva España viva el rey viva el orden y la ley vamos al bongaló a liarla a que me la chupen y a chuparla viva España viva el rey viva el orden y la ley para 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 tienes que soplar de forma ininterrumpida es un flash tío aquí es que estaba durmiendo de la mona pegaba a alguien o que no ha pegado a alguien a una pared a una pared ¿por qué? la mete conmigo pim pam toma la cajita baila los dedos ¿sabes? venga sopla vale tú eras tocando la trompeta la trompeta la trompeta tiene una sopla tío que pasa y vuelco hasta el coche pim pam toma la cajita pim pam toma la cajita ¿cuánto da la gente? 0,50 casi nada para el cuerpo lo que hago tío fumo uno fumo me como una piña me como una tuerca viva España viva el rey viva el orden y la ley genial eh genial 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 tengo un par de vídeos cachondos ¿por qué ahora es? así que tengo un vídeo muy cortito al final de dos niños cantando que me encanta te van a cerrar esa ¿cómo es el mundo animal? ¿cómo es el reino animal? mira el pajarito la madre es una madre ¿cómo ha abierto las alas porque ha empezado a llover y tiene sus sus pipis ahí en el nido tío es acojonante qué cosa tan bonita por favor qué sobrada de vídeo ole qué bonito sí señor este vídeo lo habéis visto me mandó Ramón de la Nueva de la Vera mi amigo el carnicero me mandó un vídeo de una cabra pariendo y son dos vídeos una cuando pare el primero que la tienen que ayudar creo que es con el primero con lo que la ayudan o con el segundo bueno es el vídeo del primero el vídeo del segundo y hoy esta mañana me ha mandado la foto de la cabra con sus cabritas y son las tres cosas que vais a ver recordamos el primer parto mira cómo es la naturaleza macho cómo es la puta naturaleza qué maravilla te está retorciendo ese dolor empujando nadie le ha dicho cómo está esto mira 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 cómo grita mira cómo grita de dolor mira cómo empieza a salir mira mira cómo ha salido ya ha salido y ahora la cortará el cordón la baña la chupa hasta que la deja estrenar qué bonito por favor qué bonito pero la queda otra la queda otra que te pongo aquí que te pongo aquí que es este el mismo día por supuesto a continuación este es el que tienen que ayudar mira mira ahí está qué bonito qué pasada bueno pues Ramón me ha mandado hoy esta foto antes de la sella la tenía yo en mi whatsapp ahí la tienes a la madre y a las dos cabritas pequeñas ahí están qué guapas bueno qué tengo qué tengo ahora que no me acuerdo qué tengo qué bueno tío cómo son los animales cómo ayudan a los dueños incluso a limpiar lodo a barrer a empujar a lo que toque qué pasada el perro el perro con el dueño empujando cómo son estos animales cuatro ganas lo tienes para toda la vida dan la vida literalmente dan la vida por ti lo mismo exactamente lo mismo una gatita una gatita ha parido en el clásico canal este de riego de algo y ha venido la inundación se ha llevado el canal y la pobre gatita va sacando a los gatitos recién paridos de uno y se vuelve para adentro va por otro le cuesta le cuesta darlo he desconfiado solo gato mira ahí viene con otro pobrecita lo que sufriría pensando que se lo ahogaban todos me llevaba por otro el último creo que es ah no mira debe faltar otro todavía más qué bonito tío qué bonito el cual tengo ahora eso hoy tengo vídeos buenos hoy tengo vídeos buenos ay ay solo ver el principio me temo que ya os lo estáis imaginando no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah, es que este es muy largo Es muy bueno, ¿cuánto dura? 30, bueno vale, 30 segundos Nada es lo que parece Nada es lo que parece ¿Qué? Cachondo, ¿eh? Qué majo, por favor, qué majo. Bueno, a ver, el siguiente que tengo, ¿cuál es? El siguiente. ¡Ay, este es mi favorito del día! Lo tenía al final. Aquello de... No vale las veces que lo intentes. Vale que al final lo acabas consiguiendo, tío. Este es mi favorito del día. ¡Animila! ¡Ay, este es mi favorito! ¡Ay, este es mi favorito! ¡Sí, sí, sí! ¡No, están ahí carando ahora! ¡Ay, tôm, rápido! ¡Está bien, mi mamá! Lo que hace un perro por su dueño Eso no lo haría por un bocadillo, estoy seguro Esto lo hace por el dueño nada más Me quedaba este para cerrar Que es el mismo La imagen de la absoluta devastación Muros que ya no están, casas apuntaladas Alturas de hasta dos metros que se siguen viendo Los vecinos nos dicen que lo peor es que hay vecinos Que en estas calles ya no están Incluso vemos mensajes de barro con Pedro, descanse en paz La otra imagen, todavía hay absoluto silencio aquí Tan solo se oye el ir y venir de esa maquinaria pesada No quiero pensar la que le han dado a esta chica hoy No quiero pensar la que le han dado Mañana a las seis, os espero en la radio Cierro con esto, dos niños, dos, no sé si son hermanos O sobrinos, o primos, o cuñados Yo no sé, es una pasada ¡Hala! ¡Hasta mañana! There goes a time When we heed this earth to call When the world must come together as one There are people dying And it's time to land ahead But your life The greatest gift of all We are the world We are the children We are the ones who make a brighter day So let's start giving Things I tried to make it We're saving our own life It's true, you make better days Just you and me And it's time to feed If you hurt your way What do you think What do you think You're asking You're asking Gracias.